tenemos malas noticias para uno de los eventos más grandes de este año dentro de la ufc esto cuando hablamos de regreso de la compañía al madison square garden en el evento ufc 295 en donde originalmente estaba programado el regreso de john jones defendiendo su campeonato indiscutido de peso completo en contra del considerado gol de la categoría estipe miocic en una pelea realmente interesante lastimosamente john jones esta mañana se dio a conocer a través del presidente de ufc de dana white quien lanzó un comunicado a través de las redes sociales de que el actual campeón estaría fuera de su enfrentamiento en contra de miocic esto luego de sufrir una grave lesión en un entrenamiento pues bien tras la salida de john jones de ufc 295 ufc no buscará un reemplazo para enfrentar a estipe miocic y el campeonato indiscutido de peso completo tampoco estará en juego esa noche aún así como sucedió en el pasado evento ufc 294 cuando el combate original era islam hachef en contra de charles olivera en la pelea estelar y luego en la pelea coestelar han sabchimef en contra de paulo costa ufc ha hecho algunos ajustes para intentar mantener la calidad de este evento si bien se nota claramente afectado por la falta de john jones en el evento teniendo en cuenta que es prácticamente un peleador irreemplazable en cuanto a habilidad y popularidad dentro de la ufc la compañía hizo todo por arreglar un poco mejor este evento tras la salida de jones y esto sin duda nos deja con una muy buena pelea en la categoría de peso completo el combate será por el campeonato interino de peso completo estamos hablando de que el prospecto de peso completo tom aspinal estará enfrentando a la amenaza pavlovich esto en la pelea coestelar de ufc 295 título interino de por medio algo bastante interesante acerca de esta nueva pelea es el hecho de que tenga el título interino de por medio aún así a través de las redes sociales está documentando algo que puede poner a pensar a los fanáticos la lesión de john jones es bastante grave es tan grave que deina white comentó de que esto tendría al actual campeón de peso completo fuera del juego por alrededor de ocho meses mucho tiempo de recuperación para john jones aún así esta pelea por el campeonato interino de peso completo no significa que ser jay pavlovich o tom aspinal quien salga con el campeonato interino en frente a john jones en su regreso al octágono de la ufc ya que se plantea el hecho de que john jones en contra de tipe miocic siga siendo la pelea de regreso de john jones ya que ufc evidentemente lo ve como una pelea masiva e intentarán quizás llevar esta pelea hasta el próximo año nuevamente cuando regresen a nueva york con un evento numerado como ya lo han hecho de costumbre en los últimos años de manera masiva en esa ciudad pues bien como ya sabemos tom aspinal enfrentará a serjei pavlovich por el campeonato interino luego de la lesión por parte de john jones estipe miocic también queda fuera de su pelea y de la cartelera no se le buscará un reemplazo para enfrentar a estipe miocic ya que como mencioné ufc intentará reservar ese combate lo más posible obviamente esto deja muchas preguntas john jones no defenderá su campeonato de peso completo por ocho meses y tras eso ufc intentará mantener la pelea en contra de estipe miocic entonces el campeón interino en papel va a estar inactivo por prácticamente más de un año o se defenderá su campeonato interino en contra de otros pesos completos seguramente estas preguntas tendremos respuestas en los próximos días o semanas en cuanto nos estemos acercando al evento de ufc 295 que sin duda son bastante interesantes obviamente la respuesta simple puede ser que ufc desista de hacer esa pelea en contra estipe miocic y john jones tan simple como enfrentar al ganador del campeonato interino entre serjei pavlovich en contra de tom aspinal como ya mencioné en parte de este vídeo también en la pelea coestelar tendremos este enfrentamiento entonces como queda armada la cartelera recordemos que álex puatán pereira subió a la categoría de peso semi completo posterior a perder el campeonato en contra de israel adesanya obtuvo una buena victoria en contra de jean blachovic y se ganó la oportunidad para pelear por el campeonato indiscutido de peso semi completo poco tiempo después se daría la noticia de que el campeón indiscutido yamaha el gil estaría fuera por un largo tiempo como en su momento giri proxasca renunció al campeonato para no detener la categoría yamaha el gil le devolvió el mismo favor allí de proxasca dejando vacante el campeonato y ufc con la oportunidad de programar a una nueva pelea para así sacar a un nuevo campeón indiscutido de la categoría de la 205 libras pues bien y de proxasca están enfrentando a álex puatán pereira esto por el campeonato indiscutido de la 205 libras y ésta se ha convertido en la nueva pelea estelar del evento evidentemente por encima de la pelea por el campeonato interino ahora entre se jay pavlovich en contra de tom aspinal bien con toda esta información hablemos ahora un poco de cómo quedaría el evento ufc 295 empezando por comentar el hecho de que evidentemente un peleador como john jones es irreemplazable en la cartelera y sobre todo cuando también sacan estipe miocic de este gran evento ufc 295 aún así hay que tener mucho ojo en la pelea cueste larga que estamos enfrentando a dos peleadores de la categoría de peso completo realmente emocionantes peleadores finalizadores que sin duda podrían dar un gran espectáculo a pesar de la ausencia de john jones y estipe miocic en la cartelera esto cuando hablamos de serjei pavlovich actualmente arrancado como el número 2 de la categoría en contra de un tom aspinal ranqueado como el número 4 en la categoría de peso completo ahora que hablar acerca de la pelea estelar ya era un combate emocionante como costelar y sin duda agarrará mucha más promoción arrastrando prácticamente la mayor parte de este evento alex pereira sabemos lo emocionante y llamativo que puede ser como peleador para los fanáticos de las artes marciales mixtas un striker puro que sin duda es muy emocionante de ver y podríamos tener un gran enfrentamiento en contra de alguien como jiri prochaska cuando hablamos de ver un striking entretenido dinámico y creativo sin duda jiri prochaska ex campeón de la 205 libras es un peleador que se puede venir rápido a la mente de cualquier fanático de las artes marciales mixtas ahora combinando a estos dos peleadores podríamos tener una gran pelea estelar este próximo 11 de noviembre en el madison square garden desde la ciudad de nueva york la cartelera al final termina de la siguiente manera matt frebola abriendo la cartelera enfrentará a benoit sendanis esto en la categoría de peso ligero posterior en la categoría posterior en la categoría de peso paja femenina mackenzie derm enfrenta a jessica andrach esto en una pelea muy importante en esa categoría de peso posterior en la categoría de peso pluma tenemos a diego lópez enfrentando a pat sabatini y posterior a eso entonces tendremos la pelea costelar entre sergéi pavlovich en contra de tom aspinal por el ahora campeonato interino de peso completo y en la pelea estelar jiri prochaska ex campeón de las 205 libras enfrentando a álex pereira por el campeonato indiscutido de peso semi completo a pesar de estas grandes peleas obviamente los fanáticos extrañaremos la presencia de john jones y estipe miocic en este evento hablando un poco acerca del comunicado lanzado por parte del presidente de ufc dana white temprano hace algunas horas john jones seleccionó esto en un entrenamiento colocando dicho vídeo a través de redes sociales y evidentemente en el comunicado lanzado por dana white en este vídeo el presidente de ufc asegura que john jones se rompió un tendón que va desde el hombro hasta el pectoral por esta razón jones pasará por cirugía y debido a esto evidentemente es la razón por la que john jones estará tanto tiempo fuera de ufc esto será por alrededor de como mínimo ocho meses lo que podría dejar fácilmente al actual campeón de peso completo sin competir por alrededor de un año lo que podría aplazar esta pelea como planea ufc entre estipe miocic en contra de john jones hasta el próximo evento de noviembre del otro año y evidentemente intentando programarlo en lo que sería la cartelera de ufc en nueva york aún así como ya mencioné esto nos deja muchísimas preguntas que esperemos podremos tener respuestas en las próximas semanas en cuanto nos vayamos acercando al 11 de noviembre ya que parece bastante interesante de que el ganador de la pelea por el campeonato interino tenga que esperar tanto tiempo para enfrentar a john jones o a estipe miocic evidentemente en el caso de que la pelea se reprograme cuando john pueda regresar y entonces enfrentar al ganador de esa pelea aún así dependiendo de quién gane en el evento coestelar de ufc 295 podríamos ver algo histórico dentro de la ufc quizás un campeón de peso completo interino que defienda su título con tal de no mantenerse tan inactivo dentro de la ufc aunque contendientes como tom aspinal han permanecido prácticamente fuera de la compañía por un año esto luego de sufrir una lesión en contra de curtis blade cuando perdió el pasado 23 de julio del 2022 regresando en una pelea contra marcín tibura esto en una pelea en londres donde se llevó una victoria esto por knockout técnico en el primer asalto y llevándose un bono de actuación de la noche por su parte sergey pavlovich tiene una larga racha activa mucho mejor que tom aspinal teniendo actualmente una racha de seis victorias consecutivas derrotando en su última pelea a curtis blade un peligroso wrestler de la categoría de peso completo pavlovich recordemos que se llevó la victoria por knockout técnico esto el pasado 22 de abril de 2023 en el primer asalto llevándose también un bono por actuación de la noche a pesar de que tom aspinal perdió con el mismo curtis blade hace más de un año la realidad es que antes de eso traía una racha activa dentro de su carrera bastante larga teniendo ocho victorias consecutivas antes de perder en contra de curtis blade aún así muchos fanáticos que vieron esa pelea recordemos que al parecer esta derrota viene a manos de una lesión evidentemente sufrida debido a las habilidades de curtis blade aún así no es que fue una derrota devastadora que pareciera que realmente tom aspinal no merecería esta oportunidad a pesar de sólo tener esta victoria en contra de marcín tibura esto el pasado 22 de julio obviamente cuando se trata de poner a un peleador en posiciones tan importantes como estas tom aspinal reúne todos los requisitos por parte de ufc es un prospecto llamativo para la compañía esto en una categoría de peso que normalmente no salen peleadores de este lugar cuando hablamos de londres y evidentemente el lugar donde ufc le encanta intentar sacar la mayor cantidad de prospectos posibles dentro de la ufc por ahora quiero que dejes en la sección de los comentarios tu opinión con respecto a la salida de john jones que tanto te gusta esta nueva pelea por el campeonato interino de peso completo y como ves acomodada ahora la cartelera de ufc 295 deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios chicos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el vídeo ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado